necesito hacer este vídeo estuve leyendo y escuchando cosas sobre las lanzas y parece que nadie le da el clavo como ya casi todo el mundo sabe las lanzas son el arma más op del juego con un poco de práctica puedes matarte miles de zombies en muy poco tiempo y aquí no te afecta el un necesito lutear más lanzas porque me quedan pocas no literalmente cualquier cosa en el mapa te da lanzas puertas los muebles los árboles ramas etcétera son muy fáciles de craftear y si se necesita cierto nivel de mantenimiento y carpintería para que las lanzas tengan más salud y duren más porque al principio se romperán bastante rápido por ejemplo la carpintería aumenta la cantidad de salud que va a tener nuestra lanza al crearla y mantenimiento disminuye las chances de que una lanza se rompa al golpear con ella aumentando así la durabilidad el nivel de lanza claro que es importante cuanto más nivel más daño más velocidad de ataque y más chance de críticos ahora bien teniendo todo esto en mente tenemos que comenzar a jugar con ellas nos podemos convertir en una máquina de matar bastante rápido pero toda esta alegría se nos puede terminar si no sabemos cuándo hay que golpear con las lanzas y cómo posicionarse los críticos con la lanza hará que nuestro personaje se quede quieto y no nos podamos mover y eso es peligroso si tenemos algún zombi muy cerca nuestro o sea que los críticos es totalmente aleatorio y si sale en un mal momento estamos jodidos pues no aquí vamos a ver un ejemplo y sale un crítico en un zombi que anda solito el personaje se queda quieto verdad vamos a ir caminando pegamos y mientras hacemos el golpe no nos podremos mover vamos a hacer este mismo golpe pero en otra situación lo mismo va a pasar cuando intentemos pegarle un zombi que anda solito por aquí también pero qué pasa si en lugar de haber solamente un zombi agregamos un segundo vamos a pegar de esta forma cuando el zombi al que le vamos a pegar tiene un segundo o más zombies alrededor nuestro personaje nunca hará la animación del crítico y se quedará parado siempre hay que tenerlo en cuenta ahora vamos a replicar un error que se comete mucho con las lanzas por ejemplo nos está siguiendo un grupo de zombies pero aparece uno aislado vamos a reaccionar y le vamos a pegar a él primero pero acuérdense que si le pegamos al zombi que está solo pasará esto lo correcto en esta situación es evitar a ese zombi y dejarlo que se junte con el resto del grupo y recién ahí seguir matando así evitamos ese golpe que nos terminará matando a nosotros para hacerlo corto la clave es nunca matar un zombi que está aislado principalmente si tenemos algún otro viniendo hacia nosotros desde otra dirección porque tranquilamente nos puede agarrar así que para asegurar los juntamos primero y recién ahí comenzamos a pegar de esta manera siempre vamos a tener el control de nuestro personaje y evitaremos que nos agarren desde otro lado